Por euro apostado para Takar, sigue la máxima igualdad, pero bueno, en este momento podemos decir que Kamurai es ligerísimamente más favorito que Takar. Atención, todo listo, se dio la salida rápida David Zivina, rápido también Devil Black, están corriendo ya, cuesta abajo los cinco participantes y ha salido tarde, vamos, tarde no, le ha costado o le está costando seguir a Takar. Primer puesto para Kamurai, segundo David Zivina, tercero Devil Black, cuarto Cañadío, quinto Takar que viene por fuera, Kamurai con José Luis Martínez mantiene el primer puesto, David Zivina segunda junto con Devil Black, Jorge Orcajada que empieza a avanzar con Cañadío, por fuera Takar, se mantiene quinto con Backlap Janacek, están abordando la recta definitiva por el interior de la pista Kamurai, junto a él Devil Black, más al exterior Cañadío y Takar con Backlap Janacek que viene bastante cómodo. Primer puesto todavía para Kamurai, atención a Kamurai con José Luis Martínez, Janacek empieza a exigir ya fuerte Atacar, Kamurai que aguanta, primer puesto para Kamurai, Kamurai que se va, primer puesto para Kamurai, David Zivina que viene para ser segunda, va a ganar Kamurai, primer puesto Kamurai, segundo David Zivina, tercer puesto para Atacar, cuarta posición para Devil Black. Ganó el 1, segundo el 5, tercero el 4 y cuarto el 3. Kamurai, una vez más, sexta victoria en dos hermanas, 14 carreras ganadas lleva este caballo de 8 años, me descubro ante este ejemplar, no es un campeón pero como si lo fuera. Un caballo extraordinario, un caballo que siempre lo da todo, un caballo rapidísimo, un auténtico lujo tener a este caballo en la cuadra, parecía un par de años que el caballo ya iniciaba la cuesta abajo, que estaba en el declive, pero el caballo ha vuelto a venirse arriba en este último año y ahí le tenemos con José Luis Martínez que vuelve a ganar la carrera importante del día y ya van y se sabe cuántas, José Luis Martínez con este Kamurai que se iguala a Backlap Janacek en la lucha por el segundo puesto de la estadística. Estamos viendo la repetición, Kamurai por dentro, Janacek por fuera empezaba a tocar ya con la fusta, Takar pero este no terminaba de cambiar, Kamurai se hacía fuerte por el interior y muy bueno el remate de David Zivina que se cuela entre Devil Black y Kamurai para ser segunda por delante de Takar y de un Devil Black que en su próxima va a ser verdaderamente temible. Muy fácil, muy fácil la victoria de este Kamurai, repito, 112.000 euros había ganado, ya son 118.000, ya son 14 victorias, ya son 6 en 2 hermanas y qué manera de ganar en este sprint de 1000 metros. Victoria del número 1, Kamurai con José Luis Martínez, segunda la número 5, David Zivina con Marino Gómez a un par de cuerpos, tercero otro par de cuerpos, Takar el número 4 con Backlap Janacek con un cuello de margen sobre el número 3, Devil Black con la monta de Álvaro Gómez siendo quinto Cañadío. Kamurai, el vendedor de este premio Cruzcampo, José Luis Martínez.